¿Cansado de que desconocidos te agreguen continuamente a su Facebook? ¿Te preguntas si es posible ocultar tu perfil de Facebook sin necesidad de eliminarlo? De esta manera, pues, tu perfil quedará oculto y nadie te podrá agregar sin tu permiso. Pues, te doy la bienvenida al poder del androide verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes ocultar un perfil de Facebook sin eliminarlo. De esta manera podrás usarlo con total normalidad, pero nadie más podrá agregarte porque a ojos de otras personas va a estar oculto. Bien, ¿cómo se hace esto? Pues, ante tu pregunta, ¿se puede ocultar el perfil de Facebook? Sí, se puede. Y encima se puede hacer de multitud de maneras. Por ejemplo, se puede ocultar para que nadie te encuentre con tu número de teléfono, que nadie te encuentre con tu correo, que no aparezca tu nombre en el buscador de Google, así no podrán encontrarte por tu nombre y apellido por el buscador, y que sólo tus amigos de amigos puedan llegar a agregarte. De esta manera, pues, irás escondiendo tu perfil, acotando el número de posibilidades para llegar hasta él. Bien, ¿y cómo se puede ocultar mi perfil de Facebook para todos? Pues mira, muy sencillo. Lo primero que tendremos que hacer es entrar en la aplicación. Entramos en la aplicación móvil y ahora, si os fijáis, aquí justo arriba a la derecha aparecen tres líneas horizontales. Las tocamos y tendremos que ir abajo del todo, hasta donde pone Configuración y Privacidad. Hacemos clic en Configuración y Privacidad y vamos a entrar directamente en Configuración. Una vez dentro de Configuración, vamos a ir un poco más hacia abajo, hasta donde pone Audiencia y Visibilidad. Y nos vamos a centrar en el apartado que pone Cómo pueden encontrarte y ponerse en contacto contigo los demás. Es en este apartado donde podremos esconder nuestro perfil. Si ahora os fijáis, aquí hay una serie de preguntas que son bastante importantes, ya que tendremos que irlas modificando una a una para ocultar nuestro perfil de Facebook a todos sin necesidad de eliminarlo. Por ejemplo, ¿quién puede enviarte solicitudes de amistad? Y por defecto puede que esté en todos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que absolutamente todo el mundo, desconocidos inclusive, puede mandarnos una solicitud para que seamos amigos. Entonces, lo que queremos es no, todo el mundo no, solo amigos de amigos. O sea, para reducir el círculo, ¿vale? Por solicitud de amistad, solo amigos de amigos. ¿Quién puede ver tu lista de amigos? Por defecto estará en público. Lo puedes poner en Amigos, Amigos excepto... Y en este caso, pues puede decir que cualquier amigo puede ver tu lista excepto cierta persona. Pero le daremos a Ver más y podemos poner Amigos en concreto o directamente Solo Yo. Así que lo dejamos en Solo Yo para que tú solo tengas acceso a tu lista de amigos. Las demás personas no tienen por qué verlo, ¿vale? Bien, volvemos hacia atrás. Y ahora, ¿quién puede buscarte con la dirección de correo electrónico que nos has proporcionado? Por defecto estará Todos o Amigos de Amigos. Pues Solo Yo. ¿Para qué? Pues para que si alguien tiene tu correo electrónico y lo ponga en el buscador, pues no aparezcas. Que estés invisible. Así que nada, lo dejamos en Solo Yo. ¿Y quién puede buscarte con el número de teléfono que has proporcionado? Todo el mundo, Amigos de Amigos, Amigos o Solo Yo. Solo Yo. De esta manera, si alguien pone tu número de teléfono en el buscador, no te va a encontrar. Y por último, que esta es también muy importante, ¿quieres que los motores de búsqueda fuera de Facebook enlacen a tu perfil? Por defecto, está en sí. ¿Qué quiere decir los motores de búsqueda? Pues los motores de búsqueda son aquellos motores de búsqueda como por ejemplo Google o Bing o Yahoo, que pueden poner cualquier persona, tu nombre y apellido en el buscador y va a aparecer tu perfil de Facebook. Así que vamos a desactivar esta opción. Seguro que quieres inhabilitar la búsqueda pública. Si desactivas esta configuración es posible que tus amigos no encuentren tu perfil si usan un motor de búsqueda fuera de Facebook. Desactivar. De esta manera, si alguien pone tu nombre y apellidos, pues no va a aparecer en ningún buscador. Pero ojo, esta opción, si tú ya estabas indexado en los buscadores, indexar quiere decir que aparezcas en los buscadores, pues esta opción puede tardar unos días e incluso a veces semanas en aplicarse y que tu perfil desaparezca de los resultados de búsqueda, ya que se tiene que volver a indexar estos resultados y puede pasar unos días o incluso semanas. Y ya está. De esta manera, tan sencilla, pues podrás ocultar tu perfil de Facebook a desconocidos. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo, que le des a me gusta, que lo compartáis y recordad suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para tratar tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que lo mismo es de tu interés, aquí una lista de reproducción de tutoriales sobre aplicaciones de redes sociales y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!